Y Justin Bieber vomita en pleno show. ¡Auch! Justin Bieber vomita en pleno show y en vez de que alguien se horrorizara, todas pidieron ser su enfermera. Con lo caros que están los huevos, a Adela Micha se los aventaron encima. ¡Gracias! Pero para estar aquí hay que tener muchos huevos. Anaís se va a casar, Marichelo nos dice cómo y cuándo. La veo feliz, que está feliz, que eso es lo que me importa, que eso a mí me hace feliz y eso es todo. Me da risa porque ya hasta tienen fecha de boda, ya ahora ya resulta que fue por el vestido, ya todo, ¿no? Y la familia no sabemos nada, ni ella ni él. Entonces, nada, es una decisión que van a tomar ellos cuando la tengan que tomar y si la quieren tomar. Y está increíble. Si no, bueno, pues nosotros somos felices viéndolos, es feliz a ellos y tantas. Belinda, presube vikingazo. ¡Deleítate con ella! Ninel Conde, festeja 36 años de edad, se ve mucho más chica, pero véala aquí, dándole mordida al pastel. Ziquinquira Delgado y Jorge Ramos, el comunicador de Univision, estrenan casa de 3.4 millones de dólares. Están las escrituras a su nombre, sin embargo, dicen que ella es la que habita la casa, con muelle y todo, ¿eh? Madre Santísima se convirtió en un jovencito al pintarse las canas. Ve a Jaime Camil. Fuertudo, confirman a Jorge Luis Pila, el ex marido de Anette Michel, como el galán de la telenovela de Araceli Arámbula. Ana de la Reguera, cambia de look, dice que ahora prefiere ya ser güera. Miden cuántos kilos ha bajado Angélica Vale. Cristina Aguilera, saca a la niña mala que lleva dentro en este video, Your Body.